...aparte, porque lo vemos siempre. Mario Escobar. Así es, de esta manera Jesús Cartagena comienza los primeros 45 minutos de pasión y emoción. En el estadio Héroes de San Ramón está jugando Carlos Manucci, atacando en casa de UTC de Cajamarca. Caía Leiner Escalante, será falta tiro libre el primero del partido. Pelota para Yontop que traba bien ante Ninson Ramírez, se apoya con Cortave. La salida es por abajo pero se equivoca el central, el conjunto trujillano. Va Carlos Díez por la izquierda con Gentile, va pasando Luis Trujillo, no lo veo. Pared, avisa Ab, Gentile, vamos a ver, Gaspar, 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 Gaspar. ¡Cátalo Cajamarca! ¡Se acabó la sal! ¡Gol! ¡Golazo! El rostro lo dice todo, era una necesidad este gol y además cómo lo genera. Él arranca la jugada, hay una pared perfecta con Avizap y luego otra personal de parte de Gentile que necesitaba este tanto, pone muy bien el cuerpo esquiva a dos defensas. Luego se encuentra con la incomodidad de Manuel Heredia pero sabe gestionarla. Escalante de lo mejorcito que tiene Manuche esta tarde. Sí, el que tiene mayor movilidad, el que busca, el que intenta progresar en el equipo carlistra. Gana Relly Fernández por arriba, recupera Viera. El bote termina favoreciendo un poco a Raciel García, sin embargo pierde ya la pelota. UTC mira cómo gira en esta última acción. Caía Mejía. La pelota la tiene Gaspar Gentile, puede venir el ataque por la izquierda. Matías Avizap, Carlos Díez, habilitando a Mejía. La pelota le queda atrás, vamos a ver el remate. ¡Carlo! Se lanzaba por si acaso Manuel Heredia. Hoy a las 10 de la noche vuelve a sintonizar tu pasión, orienta la antena y prepárate para el debate porque la fecha se termina en L1 Radio. Ahí va jugando otra vez Manucci con Cortave. Pelota larga del central. Canales que no puede, la recibe bien Escalante, se va metiendo en el área. Leiner Escalante que levanta la pelota. A ver si llega Matías, no. Llega primero Luis Trujillo. Por abajo, tocando con Carlos Díez. Va a presionar Javier Núñez. La salida con Gentile. Tic-tac, va saliendo UTC otra vez con Trujillo. No llega a conectar con Eneson Ramírez, anticipaba a Cortave. Que está cortando todo. En la saga de Manucci. Recupera Relly. Él la tiene a Erinson. Por derecha se suma otra vez Eric Canales. Se toma su tiempo Ramírez. Avisab está solo, están gritando. El profe Mario Viera. El centro de Canales, el cabezazo. El rebote puede venir. El segundo. Cándalo Cajamarca. Avisab. Gol. El triunfo ni el gol lo venía construyendo UTC. La aparición otra vez de Eric Canales. Que decíamos, cuando se suma al ataque, es muy funcional. Gana bien Relly arriba. Mira lo que hace Erinson Ramírez también. No look pass. No look pass. Y luego Avisab que se tuvo toda la fe para pegarle, le gana. Ya vamos a conversar con Juana Acevedo. A ver. La va a revisar. Hay revisión Mario. Quizá. Hay revisión. Ah mira, sí. Cabeza a mano y el rebote en la mano favorece a Avisab. Claro, termina impactando en el brazo. Y con el brazo es que. Yo creo que no va. Vamos a ver qué dice Jesús Cartagena, el principal del partido. Le dice John Top para allá. Revisión del VAR. No hay gol. Uno a cero sigue el partido. Se salva. Carlos Manucci a recibir el segundo tanto. En contra. Será pelota para el equipo visitante. Y la molestia también de Gaspar Gentile que se acaba de ganar de forma muy tonta. Muy inocente la tercera amarilla del partido. Y la segunda para UTC es Juana. Claro, lo que termina entendiendo es que es un despeje, ¿no? No, pero despeje para el otro lado. No tiene mucho sentido. Polémica. Sí, polémica. Una para la polémica. Para discutirla en la noche porque hay un claro pase hacia el partido. La misma jugada con Gentile. En el primer gol viene Gentile. Gaspar, doblete, 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 doblete. Cántalo, pasa marca. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Otra vez! Y te estoy escuchando, Gaspar. Tú también estás escuchando. Lo merece, ¿no? Lo merece por todo lo que hoy generó. Por todo lo que viene jugando. Otra vez una jugada donde se genera una pared y una filtración hacia el área. Qué bien lo de Erinson Ramírez. El mérito también de Ramachotti y su comando técnico de hoy decidir utilizarlo a él como 9. Que en realidad termina siendo un falso 9. Hacer figura en los partidos. Y hoy está muy tranquilo, ¿no? Hoy puede gestionar el partido distinto. Y va Gaspar buscando el tercero. Tiene que cerrar Cortave. Corta, Cortave. Viene Gaspar. ¡Otra vez! Por afuera. Era el tercero de Gaspar Gentile. El detalle era el gol, ¿no? Que se le había hecho esquivo este año. Es una cuestión meramente numérica. Y se vio frente al arco una vez más. Ganó bien la posición. Y se vio frente al arco una vez más. Ganó bien la posición. Y claro, se molesta a Biza porque venía solo también. Sí, también. Ahora viene otra vez picando por derecha Núñez. Con el 11 en su espalda. Está en el área. Matías Zuccar. El pase atrás para Escalante. Vamos a ver si llega. Anticipa correctamente. Carlos Díez. Está sentenciando falta para Manucci, me parece. O para afuera, no. Para afuera. Sí, para afuera, ¿no? Le dice que estamos bien. Camila Zapata y mi persona también decimos todo ok. Arrancan los segundos 45 minutos de pasión y emoción en el Estadio Héroes de San Ramón. Continúa la jugada. Está dando mucha continuidad en varias jugadas divididas, Camila. Sobre todo cuando hacen esa salida rápida a un toque. Ya la hemos visto por lo menos unas tres, cuatro veces. Va a Portales, cruzando la línea a la mitad de la cancha. Míralo a Jefferson. Opa, le dice a Matías Abizaab. Levantan para Jontop. Se consigue con la humanidad de Randazzo. Lateral te ha puesto en ataque para Manucci. Escalante la deja para Jontop. Ya casi 60 minutos del partido. Y ya llegamos a la hora de juego. En Liga 1, Max está ganando. UTC de Cajamarca. Va buscando Núñez. Atrás la pelota. El centro que quiere conectar con Escalante. Anticipa bien en última instancia. Randazzo, atención con esta. Para Escalante. ¡Vamos! Hay bandera arriba. No lo cantamos. No lo cantamos porque levanta la bandera el asistente. Y así lo señala Jesús Cartagena. Posición adelantada. Se lamenta Mario Viera. Sí queda enganchado, ¿no? Leiner Escalante. Ahí está. Sí, está adelantado. La impresión que al menos un paso, ¿no? Y hacia atrás le dice Ramayotti a Gutiérrez. La vuelve a meter Núñez. La pelota no ha salido. Joel Sánchez aguantando ante González. Viene el ataque con el zorrito Aguirre. Se junta con Raciel García. Vamos a ver qué hace Raciel. Saca el zurdazo. En dos tiempos Patrick Zubzuc detiene y manda la pelota al suelo para volverla a capturar. Buen disparo de Raciel García que tiene estas cosas que con poco te puede sacar algo. Pero ahí está atento Patrick Zubzuc que para complicarlo hay que hacer mucho más. Así es. Primer remate Franco directo al arco aparte del gol anulado de Escalante. Detalle no menor. Falta de canales. Comienza a vivir de forma exclusiva la pasión de nuestro fútbol. Suscríbete hoy a Liga 1 Max. Consulta ya mismo con tu operador de TV Paga. Liga 1 Max volvió el fútbol. Vuelve a tocar la pelota Joel Sánchez. Se apoya. Ahí con Jean-Pierre Fuentes. Importante Jean-Pierre Fuentes hace dos fechas con una chalaca. El remate al arco. Superman Heredia que la roce y manda la pelota. Para mí era córner. Escuché el roce del guante de Manuel Heredia. Así es. Va a hacer su ingreso Gaspar Gentile. Y se va la figura del partido. Ovacionado por toda la gente que hoy acompaña a la Universidad Técnica Cajamarca en el Héroes de San Ramón. Se retira Gaspar Gentile con la camiseta número 11 que hoy marcó el doblete. Lucho inmediatamente le pregunta al profe. Con cuatro atrás igual. Siempre él. El de la voz de mando. Tras el que ordena el líder. El capitán Trujillo. Bueno, 25 partidos tuvieron que pasar para que Gaspar Gentile anotara el primer gol de la temporada. Viene el zorrito Aguirre con el remate por fuera del arco de Patrick Zubzuc. 25 partidos. Pensábamos que era el final del partido. No te me vayas todavía. Estamos apurando al profesor Cartagena. Quiere una más Manucci. El centro buscando al zorro. El cabezazo de Gutiérrez. Otro apoyo más desde el fondo de Carlos Díez. Apura Manucci. Algo más agregó, ¿no? Sí, uno más hasta el 97. Pero ya es tiempo cumplido. Y ahora sí. De esta manera Jesús Cartagena sentencia al final del partido. Ha ganado por fin.